Les dicen aquí a los pantalones, los señores que están teniendo el gozo torno, por mí. El Señor es tuyo con vosotros, levantamos el corazón, y les gracias a los que están en el corazón. Les que están en el corazón, las recetas y los señores que están en el corazón, y les gracias a los que están en el corazón, y los caminos son los indicios que están en la mente y los señores que están en el corazón. Gracias por ver el video.